Hola amiguitos de Unboxo, miren que me compré hoy, Livergi, camisetas de algodón puro, 100%, 9 y 90, 3 piezas, eso es algo loco. En Italia, en ese momento, no hay nadie que puede vender 3 camisetas de cotón, 100%, a menos de 5 euros a la pieza, esas son 3 y 30. La compré a Lidl, son de la Livergi, nunca pensé que se pudieran comprar camisetas así por menos de 5 euros, eso es imposible, yo pensé, seguramente es imposible. Por eso, que me fui por el Lidl, compré 3 de esta, voy a comprar mañana, si, bueno, si no se la compraron todas, voy a comprar otros 3 o 4 paquetes, porque me necesitan demasiado hermanos, porque trabajando, haciendo trabajitos en la casa, haciendo trabajitos por hermanitos míos, por primitos, por amiguitos, lo que sea, Siempre se me cortan, se me dañan, se me manchan, se me queman y le pasa todo. Y además, cada día me voy por el gimnasio y me necesita una limpia para levantarme, ducharme, lo que sea, me voy por el gimnasio, me voy a duchar otra vez y me necesita otra, entonces, yo la quemo como si fueran cigarrillos, yo me la como como si fueran caramelos. Entonces, camisetas de puro algodón, vamos a ver qué más. El algodón puro, aporta una gran comodidad, con cuello redondo, sí, corte, ceñido, 3 unidades, ok, material, 100% algodón y se cultiva ese algodón en África, para cultivación sostenible, algodón africano. Si a usted le necesita saber, para que sepa, váyanse online, Lidl S. Entonces, vamos a recortarle el papel protectivo, ya, y vamos a controlarla. Ahora, esas camisetas negras, que usted puede ver, tengo la camisa negra, tengo 3. No tienen tarjetita en el cuello, yo le voy a enseñar ahora mismo, porque yo soy un hombre de lo que se incomoda muy, muy fácil, hermanos. Si yo tengo la tarjetita de plástico acá, que me quema el cuello, que me pone loco todo el día, y todo eso, tengo que recortarla. Y después, cuando la recortan, se pone más dura y más incómoda, y la t-shirt la quiero quemar. Bueno, entonces, esa no la tienen, gracias a Dios, al genio, que no se la ha puesto, gracias mil veces, primera. Segundo, tienen un cuello mórbido, suavecito, miren, elástico. Y no es tan alto, porque usualmente es alto así, es el doble, eso es un poquito más bajito, pero, pero, todavía, muy lindo, muy lindo. Y, como se pueden ver, no es transparente, entonces, si su noviecita se la quiere poner, nadie le va a ver abajo de la camiseta, eso es importante por su privacy. Y ustedes también, si son un poquito gorditos como soy yo, y no les gusta que alguien le mire la piel abajo de su camiseta, ya no se le ve nada, no es transparente, ok. Sin tarjetita plástica, maldita tarjetita que la tienen todas, esa no la tiene, gracias a Dios, y no me va a incomodar el cuello. Y parece una caricia de un ángel, mira, eso es maravilloso. Yo la pagué 3 euros y 30 centavos cada una, yo le digo que, sinceramente, esa valen mucho más de 5, 5 y 99, 6, 7 euros cada una. Esas son maravillosas. Y no huelen mal, no huelen mal a nada de químico, absolutamente, el olor es de cotón, es un olor limpio, un olor soportable, no hay nada de desagreable. Y son muy convenientes, hermanos. Entonces, si usted la ve en su líder local, que vayan inmediatamente a comprarla, porque son demasiado convenientes, es una pasada. 3.30 cada una, 9.90 por 3 camisetas, hay blanca y hay negra. ¿Ya estás? Porque yo compré mucho, yo sé, no le voy a decir mentira, miren, miren, miren cuánto compré mucho, sinceramente, miren. Hay otra acá. Y otras negras también, porque yo nunca le digo mentira en ese canal. Porque me gustan demasiado y por el precio es demasiado conveniente. Entonces, como hay negra, así hay blanca, no es transparente la blanca tampoco, no se le ve nada. Es muy suave, es una caricia, es una maravilla. Entonces, la vayan a comprar, hermanitos. Si ustedes en España pueden ver esta oferta en ese momento, si la ven más adelante en el tiempo, se la compren. Se acuerden, Liberji de Lidl, por 9.90, 3 piezas. Entonces, hermanos, yo le voy a decir gracias, le voy a pedir perdón por mi español tan malo. Ahora, estoy aprendiendo un poquito mejor y simplemente les voy a decir que tengan un buen día y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao de Unbox. 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 Gracias.